¿Cansada de las sopas de sobre? ¿De los helados artificiales llenos de químicos y aditivos? ¿Le gustaría tener una máquina de jugos, otra de helados y otra para preparar deliciosas sopas y todo en una sola máquina? Presentamos FitMix, el electrodoméstico que prepara sopas, malteadas, jugos, helados, smoothies y granizados en una sola máquina. El secreto radica en su poderoso motor de 450 watts, capaz de desintegrar las frutas y verduras, incrementando el valor nutricional de sus sopas y jugos. Calidad profesional en tu propia casa, prepara deliciosos jugos sin necesidad de un colador. No importa que frutas uses, FitMix se integra a moras, maracuyá, lulo, piña, mango y todo tipo de frutas que con una licuadora normal quedarían todas en el colador. Gracias a sus cuchillas piraña que generan cientos de impactos por minuto, se extrae prácticamente todo el valor nutricional de las frutas y verduras, con lo cual podrás preparar sopas, jugos y helados llenos de vitaminas, minerales y nutrientes, naturales y sin químicos. Prepara deliciosos jugos listos para tomar sin dejar los nutrientes en un colador. Más nutrientes, menos desecho. Ahora las sopas serán más nutritivas, sin necesidad de botar a la basura toda la fibra o dejarla en el colador. Observa la diferencia. ¡Increíble! ¿Y qué tal un delicioso helado totalmente natural? Simplemente agrega la fruta congelada, un poco de hielo y agua o yogur, enciende la máquina y listo. Helados naturales y saludables hechos en casa. ¡Presentamos FitMix! Sean bienvenidos al estudio FitMix. Hoy les presentamos la nueva sensación para su salud con nuestro experto, Pepe Rosler. ¡Hola! Hay gente en casa. Con FitMix podrán licuar todo, jugos, sopas, esta máquina lo hace todo. Señoras y señores, esto no se parece en nada a las licuadoras que ya conocen. Es una maravilla. Sí, muy bien. Tiene el poder de un taladro y la velocidad de un avión. Todas las frutas y los vegetales que pueden ver serán molidos finamente, para que puedan disfrutar las vitaminas y los minerales de inmediato y solo tienen que presionar un botón. Muy bien. ¿Se escucha su fuerza? Esta máquina es tan poderosa como un tanque ruso. Tiene un poderoso motor de 450 watts, da más de 10,000 revoluciones por minuto y navajas novedosas. Tiene una jarra de policarbonato irrompible que tarda tan solo segundos en hacer la mejor sopa de verduras. Y ahora, presten atención, porque subiré a nivel 2. Y ahora miren de cerca. ¡Ay, Dios mío! Se dan cuenta de que no se ve nada. ¿Ya escucharon? ¿Vieron el poder de la máquina? Miren la succión que manda todo hacia abajo. El agua hirviendo no daña la máquina. Y lo mejor es que no salpica. Para nada. Para probarles que la máquina funciona, creando una succión hacia abajo, tomaré una cuchara. Fíjense cómo inserto la cuchara aquí a la mitad y sale totalmente limpia. Esta succión hacia abajo hace posible que pueda agregar ingredientes mientras la máquina está funcionando. Por eso agrego sal, agrego pimienta y lo que quieran. Pongo la tapa y en menos de un minuto tengo una sopa de guisantes lista para servir. Esta máquina no es como las otras licuadoras. No es como cualquier mezcladora. Aquí tenemos un resultado más que respetable. Esta sopa suave y cremosa, pero eso no es lo sensacional. Solo fue la introducción. En el futuro podrán preparar de todo con este aparato y será rápido, fácil y sencillo. Fit Mix es la fuente ideal de vitaminas. Esas sopas que a veces no las hacemos porque nuestros niños huyen a las verduras o a las cosas más nutritivas por su aspecto. La crema, por supuesto, les encanta porque Fit Mix la convierte en una sopa nutritiva con sus cuchillas tipo piraña que hace que todos los nutrientes del alimento se licúen de manera espectacular. Usted ni siquiera la va a sentir. Además, divertido. Puedo mezclar frutas, vegetales, verduras, mezclar colores y Fit Mix mezcla exactamente todo. No desaprovecha ni la última gota. ¿Tu licuadora de siempre deja más de la mitad de frutas en el colador? ¿Cansada de las sopas de sobre? ¿De los helados artificiales llenos de químicos y aditivos? ¿Le gustaría tener una máquina de jugos, otra de helados y otra para preparar deliciosas sopas y todo en una sola máquina? Presentamos Fit Mix, el electrodoméstico que prepara sopas, malteadas, jugos, helados, smoothies y granizados en una sola máquina. Prepara deliciosos jugos sin necesidad de un colador. Fit Mix desintegra moras, maracuyá, lulo, piña, mango y todo tipo de frutas que con una licuadora normal quedarían todas en el colador. Con las propiedades que tiene esta licuadora Fit Mix, con 10.000 revoluciones por minuto, 450 watts de potencia y un sistema de succión que permite llevar a los alimentos hacia abajo, hacia las cuchillas tipo piraña, vamos a obtener un triturado totalmente fino. Con sus cuchillas tipo piraña que hace que todos los nutrientes del alimento se licúen de manera espectacular. Tú puedes preparar sopas, jugos, todo lo que tú desees. Que viene con sus cuchillas de acero tipo piraña que absorbe todos los nutrientes de la fruta. El secreto radica en su poderoso motor de 450 watts, capaz de desintegrar las frutas y verduras incrementando el valor nutricional de sus sopas y jugos. Este motor cuenta con tecnología inspirada en los movimientos de un ciclón, succionando todo hacia abajo gracias a lo cual no salpica y puedes agregar deliciosos condimentos mientras licúas. Y gracias a sus cuchillas piraña que generan cientos de impactos por minuto, se extrae prácticamente todo el valor nutricional de las frutas y verduras, con lo cual podrás preparar sopas, jugos y helados llenos de vitaminas, minerales y nutrientes naturales y sin químicos. Aquí, por ejemplo, puedo preparar una deliciosa crema de acelga, espinaca, brócoli y ponerle otros productos que ni siquiera se dan cuenta, porque el poder triturador de Fit Mix es único. Con esta licuadora Fit Mix podemos mezclar todas las frutas que queramos para hacer un delicioso y nutritivo jugo, que es lo más importante. Con este producto puedo hacerle mijos, batidos, jugos, cremas, hasta helados. Es genial. Llama ya y ordena tu propia Fit Mix por un increíble precio. Pero espera, si ordenas ahora, te enviaremos un poderoso triturador tan potente que te permitirá moler tu propio café, nueces, verduras y preparar desde queso para tus propias pastas, hasta deliciosas salsas. Cuando vi el comercial en televisión, llapé de inmediato y me llevé la grata sorpresa de que me regalaron este instrumento que ha optimizado mi tiempo al preparar alimentos. El operador me dijo que además tenía una promoción. No solo venía esto. Venía este vaso que es un triturador, que es tritura café, es para queso, pues rallar queso y también para las hierbas. Y me ofreció no solamente la Fit Mix, sino que también me ofreció este triturador en el cual podemos moler café, queso y las hierbas para tus sopas, jugos, para lo que tú desees. Pero eso no es todo. También te entregaremos este increíble recetario con más de 50 recetas para que prepares deliciosas sopas, jugos y helados saludables y naturales. Me regalaron un recetario donde me enseñan a preparar sopas, cremas, batidos, malteadas y helados. Me dieron un recetario en el cual puedo preparar comidas, batidos, jugos. Es espectacular. Un recetario en el que me indica exactamente qué es lo que debo hacer. Me da ideas nuevas para batidos, para sopas. Prepara deliciosos jugos listos para tomar sin dejar los nutrientes en un colador. Así queda el colador después de preparar un jugo en una licuadora normal. Y así queda cuando es preparada con Fit Mix. Más nutrientes, menos desecho. ¿Y qué tal un delicioso helado totalmente natural? Simplemente agrega la fruta congelada, un poco de hielo y agua o yogur, enciende la máquina y listo. Helados naturales y saludables hechos en casa. Ahora las sopas serán más nutritivas, sin necesidad de botar a la basura toda la fibra. Observa la diferencia. ¡Increíble! Fit Mix nos ayuda a conservar todas las propiedades nutritivas de nuestros alimentos, sean estos frutas, vegetales. Y además ayudamos también a nuestros nietos a que crezcan con una vida saludable. ¿Qué puedo hacer con este producto? ¿Con esta maravilla? Desde cremas, sopas, batidos, jugos, hasta helado. Estoy feliz porque con este producto, con esta licuadora Fit Mix, puedo preparar fácilmente las sopas que antes no les gustaban a mis hijos. Pero Fit Mix está disponible por un precio especial de televisión. Prepara deliciosas y saludables sopas y cremas, nutritivos, jugos llenos de vitaminas y minerales. Y helados caseros sin químicos ni aditivos. Llama ya y ordena tu propia Fit Mix por un increíble precio. Pero espera, si ordenas ahora, te enviaremos un poderoso triturador tan potente que te permitirá moler tu propio café, nueces, verduras y preparar desde queso para tus propias pastas, hasta deliciosas salsas. Pero eso no es todo. También te entregaremos este increíble recetario con más de 50 recetas para que prepares deliciosas sopas, jugos y helados saludables y naturales. Así es. Tu Fit Mix por un increíble precio. El recetario Vida Natural gratis. Y tu poderoso triturador de café, nueces y verduras también gratis. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya! El vaso es de plástico, pero soporta temperaturas extremas, frío, calor. Puedes hacer helados con hielo y puedes hacer sopas, cremas con agua caliente. Lo soporta todo. Tiene tres botones que son la potencia de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Y además una super válvula. Esto nos permite tener nosotros licuados, triturados finamente. Por eso es que no se asemeja a las licuadoras normales. Y no vamos a desperdiciar ningún alimento, ninguna propiedad nutritiva. Solo tres botones. Un botón es para moler o apagar. Otro botón es para velocidad baja. Y el tercero, las más de 10.000 revoluciones por minuto. Y las cuatro hojas de la cuchilla especial, tipo piraña, crean 40.000 impactos por minuto y licúan todo. Miren las cuchillas piraña, con el filo especial en forma de B, que virtualmente alargan las cuchillas. Es lo último en tecnología disponible para las licuadoras. Es ingeniosa y nada le gana. Ahora observen, con 10.000 revoluciones por minuto, jala todo hacia abajo y olvide algo. Puedo abrir arriba y agregar ahora. Un melón, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Es difícil de hacer jugo en casa, pero solo hay que licuarlo. Increíble. Hacemos lo mismo con la mandarina o con las naranjas. Pueden agregar lo que quieran. Las bananas no se pueden hacer jugo, pero sí licuar. Esta máquina es como un juguete. Miren la cuchilla. Prácticamente succiona la banana hacia abajo y ya se mezcló todo. Hasta se puede escuchar el poder de esta máquina. 450 watts es más energía que la de un taladro eléctrico que hace hoyos en el concreto. Por eso esta máquina succiona todo. Agrega en cubos de hielo a la jarra y no vayará a la máquina. Hacer eso con una licuadora normal es arruinar la jarra primero y luego el motor. Miren cómo funciona perfecto. El poderoso motor y las cuchillas innovadoras generarán un movimiento que es similar al de un ciclón, como en las aspiradoras. Y ese es el tipo de poder que podemos ver aquí. Esto está molido muy finamente cuando hay niños en casa o para la gente que quiere ahorrar un poco, caben muchísimo en la jarra. Solo hay que poner el vaso debajo del chorro, encender un poco la máquina porque así saldrá más rápido y un jugo de mayor calidad. En tan poco tiempo no lo pueden hacer en otra máquina. Esta máquina es más rápida y eficiente. Señoras y señores, para esta calidad normalmente pagarían tres o cuatro veces más. Y cuando compran un licuado no tiene nada de vitaminas, pero este es fresco, sabe bien y les dará toda la energía que necesitan. Se ahorrarán un problema, señoras y señores, y les daré este consejo. Pero siempre tengan este aparato increíble a la mano y en la mesa de la cocina. Lo podrán guardar hasta en la cocina más pequeña y lo usarán todos los días, al menos una vez, se los garantizo. Realmente esta licuadora me encanta. Desde su forma, desde su color, desde su tamaño, todo es perfecto. Además queda súper bien en mi cocina. Con esta licuadora FITMIS podemos mezclar todas las frutas que queramos para hacer un delicioso y nutritivo jugo, que es lo más importante. Nos tomamos todo el nutriente porque en esta licuadora no hay necesidad de cernir ni colar, sino que todas las frutas se quedan aquí. Y podemos sacarle el mayor provecho a todas las frutas. Esta máquina, señoras y señores, puede convertir el hielo en helado. Y para eso tenemos un gran utensilio, el empujayelo. Pueden usar este empujayelo para llevar el hielo hasta las cuchillas e incorporarlo. Agrego frambuesas congeladas a la jarra y no tendrán que agregar azúcar porque la fruta ya es dulce. Agrego leche, pero pueden agregar crema o yogurt. Lo único que se oye es el suave poder de la máquina cuando la leche y los cristales de hielo se emulsionan. Dejen la encendida. Abran y empujen hacia el fondo. Ahora vean esto. Tienen un increíble helado. Es cremoso y suave. Señoras y señores, ¿podrían hacer esto con su licuadora sin dañarla? Con esta les damos cinco años de garantía en el motor y dos años en todo el aparato. Señoras y señores, es un helado delicioso y cremoso, pero firme. No harán un helado mejor que este. Y nadie en el mundo entero puede ofrecerles un helado como el que se pueden hacer ustedes. Es decir, delicioso, dulce y sin nada de químicos. Y ahora por fin podrán probarlo. Te sorprenderás. Antes no era posible. Pero la tecnología de esta licuadora puede hacer de todo. Prueba el helado. Un helado increíble y natural. Algo que nunca habías probado. ¿Tu licuadora de siempre deja más de la mitad de frutas en el colador? ¿Cansada de las sopas de sobre? ¿De los helados artificiales llenos de químicos y aditivos? ¿Le gustaría tener una máquina de jugos, otra de helados y otra para preparar deliciosas sopas y todo en una sola máquina? Presentamos FitMix. El electrodoméstico que prepara sopas, malteadas, jugos, helados, smoothies y granizados en una sola máquina. Prepara deliciosos jugos sin necesidad de un colador. FitMix desintegra moras, maracuyá, lulo, piña, mango y todo tipo de frutas que con una licuadora normal quedarían todas en el colador. Con las propiedades que tiene esta licuadora FitMix, con 10.000 revoluciones por minuto, 450 watts de potencia y un sistema de succión que permite llevar a los alimentos hacia abajo, hacia las cuchillas tipo piraña, vamos a obtener un triturado totalmente fino. Con sus cuchillas tipo piraña que hace que todos los nutrientes del alimento se licúen de manera espectacular. Tú puedes preparar sopas, jugos, todo lo que tú desees, que viene con sus cuchillas de acero tipo piraña que absorbe todos los nutrientes de la fruta. El secreto radica en su poderoso motor de 450 watts, capaz de desintegrar las frutas y verduras, incrementando el valor nutricional de sus sopas y jugos. Este motor cuenta con tecnología inspirada en los movimientos de un ciclón, succionando todo hacia abajo, gracias a lo cual no salpica y puedes agregar deliciosos condimentos mientras licúas. Y gracias a sus cuchillas piraña, que generan cientos de impactos por minuto, se extrae prácticamente todo el valor nutricional de las frutas y verduras, con lo cual podrás preparar sopas, jugos y helados llenos de vitaminas, minerales y nutrientes, naturales y sin químicos. Aquí, por ejemplo, puedo preparar una deliciosa crema de acelga, espinaca, brócoli y ponerle otros productos que ni siquiera se dan cuenta, porque el poder triturador de FitMix es único. Con esta licuadora FitMix podemos mezclar todas las frutas que queramos para hacer un delicioso y nutritivo jugo, que es lo más importante. Con este producto puedo hacerle mijo, batidos, jugos, cremas, hasta helados. Es genial. Llama ya y ordena tu propia FitMix por un increíble precio. Pero espera, si ordenas ahora, te enviaremos un poderoso triturador tan potente que te permitirá moler tu propio café, nueces, verduras y preparar desde queso para tus propias pastas, hasta deliciosas salsas. Cuando vi el comercial en televisión, llapé de inmediato y me llevé la grata sorpresa de que me regalaron este instrumento que ha optimizado mi tiempo al preparar alimentos. El operador me dijo que además tenía una promoción. No solo venía esto. Venía este vaso que es un triturador, que es tritura café, es para queso, puedes rallar queso y también para las hierbas. Y me ofreció no solamente la FitMix, sino que también me ofreció este triturador en el cual podemos moler café, queso y las hierbas para tus sopas, jugos, para lo que tú desees. Pero eso no es todo. También te entregaremos este increíble recetario con más de 50 recetas para que prepares deliciosas sopas, jugos y helados saludables y naturales. Me regalaron un recetario donde me enseñan a preparar sopas, cremas, batidos, malteadas y helados. Me dieron un recetario en el cual puedo preparar comidas, batidos, jugos. Es espectacular. Un recetario en el que me indica exactamente qué es lo que debo hacer, me da ideas nuevas para batidos, para sopas. Prepara deliciosos jugos listos para tomar sin dejar los nutrientes en un colador. Así queda el colador después de preparar un jugo en una licuadora normal. Y así queda cuando es preparada con FitMix. Más nutrientes, menos desecho. ¿Y qué tal un delicioso helado totalmente natural? Simplemente agrega la fruta congelada, un poco de hielo y agua o yogur. Enciende la máquina y listo. Helados naturales y saludables hechos en casa. Ahora las sopas serán más nutritivas, sin necesidad de botar a la basura toda la fibra. Observa la diferencia. ¡Increíble! FitMix nos ayuda a conservar todas las propiedades nutritivas de nuestros alimentos, sean estos frutas, vegetales. Y además ayudamos también a nuestros nietos a que crezcan con una vida saludable. ¿Qué puedo hacer con este producto? ¿Con esta maravilla? Desde cremas, sopas, batidos, jugos, hasta helado. Estoy feliz porque con este producto, con esta licuadora FitMix, puedo preparar fácilmente las sopas que antes no les gustaban a mis hijos. Pero FitMix está disponible por un precio especial de televisión. Prepara deliciosas y saludables sopas y cremas, nutritivos jugos llenos de vitaminas y minerales, y helados caseros sin químicos ni aditivos. Llama ya y ordena tu propia FitMix por un increíble precio. Pero espera, si ordenas ahora, te enviaremos un poderoso triturador tan potente que te permitirá moler tu propio café, nueces, verduras y preparar desde queso para tus propias pastas. Hasta deliciosas salsas. Pero eso no es todo. También te entregaremos este increíble recetario con más de 50 recetas para que prepares deliciosas sopas, jugos y helados saludables y naturales. Así es. Tu FitMix por un increíble precio. El recetario Vida Natural gratis. Y tu poderoso triturador de café, nueces y verduras también gratis. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya! Señoras y señores, cuando empiecen el día, deben comenzar con un buen desayuno. Cuando compran una bebida de yogur, siempre hay un concentrado que tiene colorantes artificiales. Le agregan gelatina para poder engrosarla. Si no, no duraría tanto. Tiene conservadores, pero no fruta fresca. Finalmente, es el técnico el que hace el desayuno. Pero la manera natural de empezar bien es con el viejo proverbio. Masticar bien es la mitad de la digestión. Piensas en la granola. Los suizos saben por qué la comen. Agrego nueces. Pueden agregar carbohidratos saludables con la avena. Una manzana, todo natural, sin conservadores. Unas frutas rojas para endulzar. Y si no les basta, entonces agreguen miel. Delicioso. Y ahora un líquido. Pueden usar leche como los suizos. En Austria nos gusta cremoso y usamos yogurt. Pueden agregar lo que se les antoje. Lo que prefieran, porque el FitMix hace todo tan fino que cada célula de la fruta se abre. Y así hace que el cuerpo la pueda digerir mejor. 450 watts, 10,000 revoluciones por minuto. Succión hacia abajo. Aquí se muele todo hacia abajo. Y ahora, una bebida de buenos días. Señoras y señores, dénselo a los niños antes de que se vayan a la escuela. Las calificaciones mejorarán 100%. Hay algo que está en boca de todos. El batido verde es particularmente saludable. Es una bebida de todas las estrellas de Hollywood. El FitMix puede hacer esta bebida. Necesitan velocidad y la tendrán. Necesitan poder y lo tendrán. Solo nosotros tenemos la cuchilla piraña. Hacemos el batido verde con kiwis porque son ricos en vitamina C. Es saludable para todo el cuerpo. Y en el futuro, les ahorrará tomar todas estas pastillas. Y también cualquier suplemento alimenticio. No hay por qué suplementar la comida si tomamos todo lo bueno que nos da la naturaleza. Algo que no se puede hacer jugo es la acelga. No se puede hacer jugo con hojas, pero aquí se licúa todo. Y estas hojas son ricas en minerales y fibra. Se tiene que reducir al máximo para que el cuerpo pueda absorberlas y para que suelten los minerales. Es muy fácil para el FitMix. Por supuesto, necesitamos agua potable. Y nada más. Todo se va hacia el fondo. Y ya tenemos el típico flujo circular. Ahora todo se procesó. Observen. Quito la tapa y no salpica nada. Todo se succiona hacia abajo. Miren de cerca. Podrán ver cómo funciona la máquina. La jarra está limpia arriba. La tapa está limpia adentro. Y aquí tengo este increíble batido verde. Tienen que probarlo. Veamos. Ahora lo pongo en el punto uno. Abre la llave y miren. Increíble. Cómo sale por ahí. Es saludable para todo el cuerpo. Queridos televidentes, hagamos lo que las estrellas de Hollywood. Todos los días un licuado verde. Eso sería asombroso. Y ahora, señoras y señores, les mostraré con tecnología láser moderna qué tan veloz es el Fitnix en realidad. Lo pongo en la velocidad 2 y con el láser puedo ver las revoluciones por minuto. Son más de 10,000 revoluciones por minuto. Y si hacen la conversión, multipliquen por 4 y son 40,000 impactos. Y esto se aplica con la cuchilla en forma de B. Pero lo que verán, en verdad es ingenioso. Haremos un experimento. Migajas de pan en el fondo. Hierbas arriba. Enciendo. Apago. Eso sería todo en su licuadora. Señoras y señores, todo se cortaría en el fondo. Y las hierbas se quedarían arriba. Pero no aquí. Fitnix corta parejo hasta abajo. Es el sistema de ciclón y todo se succiona. Todo se corta hasta la última pieza. Con o sin líquido. ¡Fabuloso! Es el resultado con Fitnix. Pan molido con hierbas cortadas finamente. Nada puede ser tan fácil. Y limpiarlo también es sencillo. Laven, enjuaguen y todo está limpio. ¿Tu licuadora de siempre deja más de la mitad de frutas en el colador? ¿Cansada de las sopas de sobre? ¿De los helados artificiales llenos de químicos y aditivos? ¿Le gustaría tener una máquina de jugos, otra de helados y otra para preparar deliciosas sopas y todo en una sola máquina? Presentamos Fitnix. El electrodoméstico que prepara sopas, malteadas, jugos, helados, smoothies y granizados en una sola máquina. Prepara deliciosos jugos sin necesidad de un colador. Fitnix, desintegra moras, maracuyá, lulo, piña, mango y todo tipo de frutas que con una licuadora normal quedarían todas en el colador. Con las propiedades que tiene esta licuadora Fitnix, con 10.000 revoluciones por minuto, 450 watts de potencia y un sistema de succión que permite llevar a los alimentos hacia abajo, hacia las cuchillas tipo piraña, vamos a obtener un triturado totalmente fino. Con sus cuchillas tipo piraña que hace que todos los nutrientes del alimento se licúen de manera espectacular. Tú puedes preparar sopas, jugos, todo lo que tú desees. Que viene con sus cuchillas de acero tipo piraña que absorbe todos los nutrientes de la fruta. El secreto radica en su poderoso motor de 450 watts, capaz de desintegrar las frutas y verduras, incrementando el valor nutricional de sus sopas y jugos. Este motor cuenta con tecnología inspirada en los movimientos de un ciclón, succionando todo hacia abajo, gracias a lo cual no salpica y puedes agregar deliciosos condimentos mientras licúas. Y gracias a sus cuchillas piraña que generan cientos de impactos por minuto, se extrae prácticamente todo el valor nutricional de las frutas y verduras, con lo cual podrás preparar sopas, jugos y helados llenos de vitaminas, minerales y nutrientes, naturales y sin químicos. Aquí, por ejemplo, puedo preparar una deliciosa crema de acelga, espinaca, brócoli y ponerle otros productos que ni siquiera se dan cuenta, porque el poder triturador de Fitmix es único. Con esta licuadora Fitmix podemos mezclar todas las frutas que queramos para hacer un delicioso y nutritivo jugo, que es lo más importante. Con este producto puedo hacerle mijos, batidos, jugos, cremas, hasta helados. Es genial. Llama ya y ordena tu propia Fitmix por un increíble precio. Pero espera, si ordenas ahora, te enviaremos un poderoso triturador tan potente que te permitirá moler tu propio café, nueces, verduras y preparar desde queso para tus propias pastas, hasta deliciosas salsas. Cuando vi el comercial en televisión, ya pe de inmediato y me llevé la grata sorpresa de que me regalaron este instrumento que ha optimizado mi tiempo al preparar alimentos. El operador me dijo que además tenía una promoción. No solo venía esto, venía este vaso que es un triturador, que es tritura café, es para queso, pues rallar queso y también para las hierbas. Y me ofreció no solamente la Fitmix, sino que también me ofreció este triturador en el cual podemos moler café, queso y las hierbas para tus sopas, jugos, para lo que tú desees. Pero eso no es todo. También te entregaremos este increíble recetario con más de 50 recetas para que prepares deliciosas sopas, jugos y helados saludables y naturales. Me regalaron un recetario donde me enseñan a preparar sopas, cremas, batidos, malteadas y helados. Me dieron un recetario en el cual puedo preparar comidas, batidos, jugos. Es espectacular. Un recetario en el que me indica exactamente qué es lo que debo hacer, me da ideas nuevas para batidos, para sopas. Prepara deliciosos jugos listos para tomar sin dejar los nutrientes en un colador. Así queda el colador después de preparar un jugo en una licuadora normal. Y así queda cuando es preparada con Fitmix. Más nutrientes, menos desecho. ¿Y qué tal un delicioso helado totalmente natural? Simplemente agrega la fruta congelada, un poco de hielo y agua o yogur. Enciende la máquina y listo. Helados naturales y saludables hechos en casa. Ahora las sopas serán más nutritivas, sin necesidad de botar a la basura toda la fibra. ¡Observa la diferencia! ¡Increíble! Fitmix nos ayuda a conservar todas las propiedades nutritivas de nuestros alimentos, sean estos frutas, vegetales. Y además ayudamos también a nuestros nietos a que crezcan con una vida saludable. ¿Qué puedo hacer con este producto? ¿Con esta maravilla? Desde cremas, sopas, batidos, jugos, hasta helado. Estoy feliz porque con este producto, con esta licuadora Fitmix, puedo preparar fácilmente las sopas que antes no les gustaban a mis hijos. Pero Fitmix está disponible por un precio especial de televisión. Prepara deliciosas y saludables sopas y cremas, nutritivos, jugos llenos de vitaminas y minerales, y helados caseros sin químicos ni aditivos. Llama ya y ordena tu propia Fitmix por un increíble precio. Pero espera, si ordenas ahora, te enviaremos un poderoso triturador tan potente que te permitirá moler tu propio café, nueces, verduras y preparar desde queso para tus propias pastas, hasta deliciosas salsas. ¡Pero eso no es todo! También te entregaremos este increíble recetario con más de 50 recetas para que prepares deliciosas sopas, jugos y helados saludables y naturales. ¡Así es! Tu Fitmix por un increíble precio. El recetario Vida Natural Gratis. Y tu poderoso triturador de café, nueces y verduras también gratis. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya!